Desde el Instituto de Estudios Nacionales, estamos con Javier Rodas, Director Nacional de Articulación Comercial del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Javier nos va a acompañar en este momento para tratar de dilucidar un sinnúmero de inquietudes que tenemos con respecto a lo que el Instituto de Economía Popular y Solidaria realiza a nivel nacional con la política que está implementada desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente regulador y control. Es importante que nosotros tomemos en cuenta y que consideremos un sinnúmero de acciones que se tienen que articular en el territorio con la finalidad de poner de manifiesto un sinnúmero de situaciones críticas que se tienen que ir solucionando en el contexto y en el tiempo. Javier, bienvenido. Nosotros necesitamos conocer qué es lo que está haciendo el Instituto de Economía Popular y Solidaria con respecto al tema de emprendimientos, el tema de oportunidades y la formación que se requiere dentro de la economía popular y solidaria a nivel nacional. Bienvenido. Estimado Leonardo, buenos días, buenos días con todas las personas que nos están viendo. Mi agradecimiento y lo propio desde la Dirección Nacional del Instituto, liderado por la ingeniera Jimena Zincertegui. Estoy presto a cualquier inquietud. Te comento un poco, es bueno comentar acerca de lo que hace el Instituto, de lo que es el Instituto y como preámbulo te quisiera comentar que en la Constitución del 2008, en el artículo 283, se crea el sistema económico, social y solidario del Ecuador, en el cual contempla cuatro economías, como todos sabemos, economía pública, privada, mixta y el cuarto sector que es el de la economía popular y solidaria. Un poco más acerca del Instituto, te puedo decir que somos una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pues que está liderado actualmente por el economista Esteban Bernal. Somos una entidad autónoma en todo sentido, financieramente y todo eso. Entonces, eso es lo que este rato hacemos como instituto. Nosotros básicamente trabajamos con emprendimientos, organizaciones que están dentro de la ley orgánica de la economía popular y solidaria, y para esta ley se contemplan algunos principios, algunos principios como son ocho principios específicamente para estar dentro de la ley, que entre ellos es la cooperación, la redistribución equitativa de la riqueza, la equidad de género, y estamos hablando también, pues, del cuidado del medio ambiente y la relación del trabajo sobre el capital, sobre el capital, el trabajo y las personas. Entonces, a eso le estamos enfocados como Instituto de Economía Popular y Solidaria. Muchas gracias, Javier. ¿Vale la pena aportar algo en función de la operatividad que viene del Instituto de Economía Popular y Solidaria? En función de ello, Javier, ¿cómo ha evolucionado la economía popular y solidaria dentro del sector de la economía? Bueno, nosotros, como le comento a Leonardo, estamos ya desde el 2011 prácticamente dando todos nuestros servicios, ¿no es cierto? Y vamos en aumento cada vez más, con más organizaciones, con más asociaciones. De hecho, al momento tenemos alrededor de 16.000 organizaciones que están dentro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para ello, manejamos todo lo que son las articulaciones del sector público, privado e internacional específicamente. Es interesante entender, Javier, que tenemos un sinnúmero de organizaciones que están reguladas y controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y que tenemos un catastro bastante interesante. Que tenemos todo el proceso de asociatividad, cooperativismo, en los diferentes esquemas, ¿no es cierto? Inclusive en el tema del crédito financiado como banca de segundo piso por parte de CONAFIMS. Pero es importante también entender en dónde se encuentran oportunidades de desarrollo en la economía popular y solidaria. Desde la perspectiva que tenemos, la regulación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y por del lado de CONAFIMS, ¿en dónde podemos encontrar esas oportunidades para todas estas instituciones que tenemos en el territorio nacional, Javier? Bueno, es importante recalcar que nosotros, o el Instituto a nivel nacional, pues maneja diferentes zonas, ¿no es cierto? Están en diferentes zonas del país. Y dentro de los segmentos o de las actividades que tenemos oportunidades están el sector agropecuario, está el sector textil, está el sector de alimentación, mantenimiento para diferentes entidades públicas. Entonces, eso le puedo contar, además que como oportunidades es en el sector público que mantenemos relaciones y articulaciones con diferentes entidades públicas en las que articulamos con nuestras organizaciones para que den los servicios. Por decir un ejemplo, con el Ministerio de Educación, con Petro Ecuador, entre otras. Bueno, pues, bastante interesante que nosotros entendamos que se encuentra un sinnúmero de oportunidades para todos quienes forman parte de este sector de la economía popular y solidaria. Pero también necesitamos conocer cuáles son aquellos entes que, en cierta forma, están jugando un rol preponderante dentro de este sector como actores principales de la economía popular y solidaria. Desde la experiencia, Javier, ¿tú nos podrías mencionar allí unos dos, tres actores que realmente se han convertido en un ícono de la economía popular y solidaria en el país? Bueno, como actores, y te puedo comentar, como tipos de organizaciones también con las que trabajamos, ¿no es cierto? Estamos, tenemos lo que son asociaciones, tenemos las cooperativas comunitarias, organizaciones comunitarias y las unidades económicas populares. Dentro de estas, un ejemplo que pueda dar, como economía popular y solidaria, no sé si ustedes han escuchado del Salinerito. Ellos son una organización perteneciente a la economía popular y solidaria, producen quesos, chocolates. Además, tenemos otra organización que está allá, que exportan sus productos, como son Coprovich, en la provincia de El Tichingorazo. Ellos hacen todo lo que son, producen cebada, diferentes tipos de granos y ya están exportando sus productos. Sí, ahí es importante, ¿no es cierto? Por lo menos estos dos actores principales. Por un lado, Salinerito, por otro lado también podríamos hablar de Maquita Cozunti, que de alguna forma ha ido asociando a un sinnúmero de pequeños productores, de pequeños generadores de iniciativas en el territorio, y que eso ha logrado posicionar ciertos productos nuestros en el exterior, y que de alguna forma allá del exterior nos ven con buenos ojos, con buenas caras. Entonces, ahí es importante, ¿no es cierto?, empezar a consolidar estas acciones importantes de la economía popular y solidaria. Pero muchas veces como que nos hace falta algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos está haciendo falta allí? Ese fortalecimiento que necesitan las cooperativas y las asociaciones. ¿Cómo las podemos fortalecer, Javier, desde su perspectiva? Bueno, que ahí es importante, y sí quisiera recalcar un punto y dar un ejemplo también adicional, no del país, pero si vemos a nuestros vecinos, Colombia, ellos tienen también, manejan este tipo de economía, y por ejemplo, Café Valdez, ellos son una asociación de cafeteros que agrupa alrededor de 5.000 organizaciones, ellos no son una empresa, digamos, una empresa privada, sino más bien se manejan con todo este tema de la asociatividad, y que este rato podemos ver que tienen franquicias a nivel mundial. Entonces, yo pienso que a eso también tenemos que apuntar con Ecuador, ¿no es cierto? Y ver qué organizaciones pueden seguir desde nuestro país. Interesante, Javier. Es importante que nosotros tomemos en consideración de que tenemos que encontrar otro tipo de producción, ya no con los mismos productos tradicionales de siempre, para poder entender que el país es potencialmente un nicho para poder producir, para poder exportar y para poderse ubicar en el concierto internacional. Pero necesitamos formación, ¿verdad? ¿Qué requerimos como formación para que podamos de alguna forma fortalecer estos procesos? Y entendiéndose que esa formación está en el hecho de cómo direccionar, cómo gerenciar, cómo tramitar, cómo hacer acciones de gestión entre lo público y lo privado, Javier. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, efectivamente, ahí nosotros trabajamos tanto desde los departamentos de Fortalecimiento y Cultura, como lo que es la articulación comercial también, que es la dirección en la que estoy. Si vamos por el tema de capacitaciones, nosotros buscamos, tenemos algunos convenios con diferentes universidades a nivel nacional, básicamente en temas que requieren, en temas que demandan este dato a diferentes entidades, diferentes empresas que quieren estos productos. Entonces, a eso vamos enfocados. No es algo que unas temáticas que ya estén siempre dichas, sino más bien vamos de acuerdo a la demanda, lo que va a ser las capacitaciones que necesitamos. Aquí vale la pena resaltar que el Instituto de Altos Estudios Nacionales mantiene en la actualidad dentro de sus programas una maestría bastante interesante, como es la maestría en Economía Popular y Solidaria, con dos menciones, te comento, Javier. Tenemos una mención en gestión de las finanzas populares y solidarias y otra mención en emprendimientos y políticas públicas, que de alguna forma nos da la perspectiva de formación de aquellos profesionales que requerimos en el país para fortalecer este sector de la economía. Que nosotros sabemos, si hacemos un análisis muy puntual, es en donde se puede fundamentar el proceso de transformación del Estado en los diferentes sectores y en los diferentes campos. ¿Habías escuchado de estos programas que tenemos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales? La verdad no lo he escuchado, pero me parece muy interesante porque obviamente, como te comento, pues tenemos algunos convenios y qué mejor conocerlo ahora para poder impulsar esto con nuestras organizaciones, por medio de ustedes, por medio de capacitaciones y de convenios que se pueden dar para tener al día a nuestras organizaciones. Es interesante que nosotros tomemos en cuenta que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, siendo una institución de posgrados del Estado, no solamente está direccionada a formar profesionales en el campo público, sino también desde la perspectiva de la gestión privada. Y que no es el criterio que se tiene en la actualidad que es una universidad solo para militares o solo para el sector público, sino para toda la ciudadanía en general. Y que el Instituto de Altos Estudios Nacionales no solamente está centrado en un proceso de hacer análisis de estudios, sino de formación, de formación en el más alto nivel. Por ello queremos invitar a todos quienes nos están observando en este momento a que sean parte del IAIN, una de las mejores universidades de posgrado que tenemos en el Ecuador, una de las mejores universidades públicas del Estado, en donde lo único que necesitamos es apuntalarnos a ser parte de esta formación profesional, aplicando de una manera muy fácil. www.iain.edu.es Ese es el link de ingreso hacia este nuevo proceso de formación. Venga a ser parte del IAIN. Tenemos en este momento aperturadas nuestras postulaciones hasta el 31 de agosto. Javier, te invitamos a que sea parte de esta familia, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y que a través del Instituto de la Economía Popular y Solidaria también podamos hacer estas articulaciones para poder llegar a los diferentes espacios territoriales, en donde nosotros, desde la perspectiva de la academia, podamos brindar alternativas de solución a través de procesos de capacitación, de formación con cursos superiores, y con estos programas de maestrías que tenemos. Javier, queremos invitarles a ustedes como Instituto de Economía Popular y Solidaria, con todas las organizaciones que tenemos a nivel nacional, a que sean parte de esta gran familia. Javier, bienvenido al Instituto de Altos Estudios Nacionales, un agradecimiento efusivo de parte de nuestras autoridades, especialmente de nuestro rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe, quien está prácticamente centrado en que el Instituto crezca en estos procesos de mancomunidad, en estos procesos de alianza, en estos procesos de crecimiento del Estado. Javier, ¿cómo percibes tú estos procesos que tenemos desde el IAEN para ir cerrando este espacio? Estimado Leonardo, bueno, agradezco nuevamente la invitación que nos haces, y desde nuestra directora también te hago extensivo ese agradecimiento, y te vamos a tomar la palabra, te vamos a tomar la palabra, tenlo por seguro, porque a nosotros nos interesa mucho estar conectados con institutos como son ustedes, porque para nuestras organizaciones es muy importante estar a la vanguardia de todas estas capacitaciones y estos cursos que se pueden dar. Te agradezco mucho, y no quisiera despedirme sin antes hacer una invitación a todos los emprendedores, a todas las organizaciones que quieran iniciar con sus actividades, pero para hacerlo de una manera organizada, de hacerlo de una manera más dirigida y asociativa, porque sabemos que la unión hace la fuerza, y obviamente aquí les vamos a dar todo el seguimiento, todo el apoyo, para que consigan su personería jurídica, y hasta el final que sería la articulación de mercados, tanto al mercado público, privado e internacional. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Gracias, Javier. Nos ha acompañado Javier Rodas, Director Nacional de Articulación Comercial del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Y nuevamente, un llamado hacia toda la ciudadanía a que venga a ser parte del Instituto de Artos Estudios Nacionales. No se olvide, tenemos postulaciones hasta el 31 de agosto, venga a ser parte, venga a formarse con los mejores. Tenemos diferentes programas, específicamente este que se les ha mencionado en Economía Popular y Solidaria, que es bastante interesante para poder apostarle al desarrollo del país. Muchas gracias.